Salsa Los pioneros Cantando cenas con salsa A través del mundo entero Salsa Yo no te tengo mi salsa Es que yo llevo en el agua Para olvidar la pena Cuando te quedes afuera Yo te traigo mi salsa Borra que yo quede afuera Para olvidar la pena Salsa Puebe en el ritmo del sol Salsa Deja por ese dolor El niño que te va a perder Salsa Tu reacción es mi sangre Salsa Tú no puedes cambiar Salsa Escucha lo que te traigo Para olvidar la pena Para olvidar la pena Sonido Dijo un sabio No progresa aquel que vive Mediente al éxito de los demás Yo sé Que cuando me escuchen Me van a criticar Se podrán agradecer Que yo no estoy en nada Pero siempre tan pendiente A lo que hago Es porque me va bien Y a ellos le van a dar mal Si son mejores que yo No me llega la culpa Si es que así lo puse yo Nunca estoy pendiente Al éxito de nadie Doy la mano al que me brinda su amistad Confundan la humedad Con ser cobarde No me tire Si su pecho es de cristal Al éxito de nadie Al éxito de nadie Al éxito de nadie Al éxito de nadie Yo sé Que cuando me escuchen Me van a criticar Que yo no estoy en nada Y yo voy a decir No le gusta lo que hago Pero está pendiente a mí No le gusta lo que hago Pero está pendiente a mí Ahora No le gusta lo que hago Pero está pendiente a mí Aquellos que se la pasan criticando Eso le voy a decir No le gusta lo que hago Pero está pendiente a mí Que se sanará Por cuatro de aquellos Que están ahí Maribel No le gusta lo que hago Pero está pendiente a mí Si querían tiradera Hay salsa para repartir No le gusta lo que hago Pero está pendiente a mí Yo he trabajado de vicio Con esfuerzo y sacrificio Para llegar hasta aquí No le gusta lo que hago Pero está pendiente a mí Y que te la pasen criticándome Y no te dejo dormir No le gusta lo que hago Pero está pendiente a mí Critítame lo poco de salsaras Y que si sean valores Esto le quiero decir No le gusta lo que hago Pero está pendiente a mí Que no te mires Que hay erizo Que te vas a arrepentir Maribel No le gusta lo que hago No le gusta lo que hago Pero está pendiente a mí A todo el que me critica Esto le quiero decir No le gusta lo que hago Pero está pendiente a mí Para el enemigo Yo soy veneno Y para los pobres Agüita y ajonjolí Agüita y ajonjolí Y para los pobres Agüita y ajonjolí Y para los pobres Capito Rivera Capito Rivera Pero está pendiente a mí A mi trabajo y a mi forma de vivir Pero está pendiente a mí El mal que tú puedes ser es que te revierte pa' mí Pero está pendiente a mí Yo no le doy a nadie, déjame vivir así Pero está pendiente a mí Yo tengo tiempo que gusta lo que te traje pa' ti Mis cochitos, bebé Pero está pendiente a mí Yo no le doy a nadie Si es que no te gusta así Porque está pendiente de mí Déjame vivir mi vida Ni preocuparte por ti Si es que no te gusta así Porque está pendiente de mí Servir a bendiciones a través de sus canciones Este sonero feliz Si es que no te gusta así Porque está pendiente de mí Me conocen donde quiera Desde Japón a Brasil Si es que no te gusta así Porque está pendiente de mí Y a mí no se conoce nadie ¿Por qué no sales de aquí? ¿Qué te pasa a ti? Si es que no te gusta así Porque está pendiente de mí Porque está pendiente de mí Si no te gusta así Si no te dejo dormir Si no te dejo dormir Porque está pendiente de mí Porque está pendiente de mí Porque está pendiente de mí A mí vas arrepentida Y te preocupas por mí Porque está pendiente de mí El mal que tú me desees Se te revuelve pa' ti Porque está pendiente de mí Que no te daño a nadie Déjame vivir así Porque está pendiente de mí Porque estás pendiente de mí Porque estás pendiente de mí De tu vida ¡Sorreis!